Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuanto. Te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie ha de amarte. Te amo, te amo. Quise escaparme de ti para siempre, inútilmente busqué en otra gente aquel amor. Qué gran error, por más que quise no logré sustituirte, y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo.